Puerta en el tiempo Senda a los cielos de las lunas y cruces Alfanges y lanzas Resbalan por los escalones de los siglos Tallados de huella y vaso de ermita Sombra de fortaleza Restos del esplendor de las murallas Pasado cosido al fulgor del destello De espadas y armaduras Domina la llanura la sombra de los torreones Vigías del horizonte Música Rezos a la luz temblorosa de las velas Pasadizos ocultos Los pasos callados El miedo La huida Queda en silencio La plaza tras el bullicio de los mercaderes Puchero y hogar La ropa tendida al sol Mueren las épocas Nacen los pueblos Serpenteando fuera de los recintos Resuena en la calle estrecha El eco de la despedida última Rumor sordo De pasos hacia el cadalso Guarda la ciudad El sueño del emperador El sueño del emperador G Wes Un efecto Bras Dec Sus Mis Incr 就是 Net